Cuando en tus manos están, el poner término a una violación de derechos humanos. Y cuando lo consigues, siento como si yo fuese un vehículo inmensamente grande que tiene un montón de caballos de fuerza. He alcanzado una de mis principales aspiraciones profesionales. Es como, me siento como Charlie en la fábrica de chocolates. El Estado financia un programa de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Con abogados que tienen dedicación exclusiva en todas las regiones del país y con los conocimientos necesarios, tanto jurídicos como culturales, se puede, por parte de las personas con discapacidad hoy día, acceder a la justicia. Yo siempre he sabido que soy una persona con discapacidad. Si bien es cierto, perdí la vista por completo a los 24 años cuando yo estaba en la universidad. Antes sí sabía, de todos modos, que yo en algún momento iba a quedar ciega. Entonces, los derechos humanos de las personas con discapacidad, colectivo del que formo parte, siempre me han movilizado. En Chile, la sociedad en general, incluida a las personas con discapacidad, estamos muy acostumbrados a la naturalización de la discriminación. Entonces, pareciera natural que a algunas personas hay que decirles siempre que no. Esa política anacrónica, discriminatoria, es la que hace la diferencia entre el resto de las personas y yo. Nuestra discapacidad no nos margina, no tiene por qué marginarnos de la evolución del mundo. Y la tecnología se ha puesto favorablemente a nuestro servicio. Yo, durante la grabación de Extraordinario, lo pasé realmente muy bien. Extraordinariamente bien, lo pasamos muy bien. Yo quiero invitar a toda la gente que no se pierda el último capítulo de Extraordinarios, que es una síntesis de todo lo que hemos visto durante estas semanas y que sin duda ha cambiado la mirada de la discapacidad. Estamos dispuestos a hacer algo para que el mundo cambie. No solo con una lucha retórica. Con hechos. ¡Vamos a la batalla!